Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo ¡Empezamos! ¿Sabías que los trenes bala japoneses tienen 1,323 asientos por tren? ¿Sabías que los huesos del muslo humano son más fuertes que el concreto? ¿Sabías que la última temporada de la serie Game of Thrones, que consta de 6 capítulos, cada episodio costó alrededor de 15 millones de dólares? ¡Wow! Eso fue intenso.